Banda Vamos a empezar a hacer otra obra de arte Ahora la vamos a hacer estilo mexicano Ahorita que está el día de muertos Estamos celebrando a los santos difuntos Los Mexac celebran a la muerte Ahí está, ya los cortamos Ahí va a quedar chingón Al estilo mexicano Ahí está el cráneo Ya está pintadito Además le vamos a hacer sus retoques Ahí está el penacho Ahí está Y también ya tenemos la águila Le vamos a poner enfrente la águila mexicana Ahí va a estar ahí en el penacho Ahí está, chequeo mi trabajo y acepto críticas Como lo ven están chingones o no He buscado modelos en internet y no, no he visto parecidos a lo que yo hago con los discos de vinil Ahí está Ahí está Si alguien quiere personalizar uno Si se puede lo hacemos Y si no lo intentamos Total Baratos como la carne de gato Ya casi, ya casi está Ya merengues Mala firmita Y listo Y listo Y unos retoques Y unas piecitas más les falta Y ya está Ahí está Ahí está Un retoquecito Ahora sí, ahí está, ahí era Ahí tiene la firma En bichino Y las piecitas que le faltaban Ahí está Ahí está La águila El penacho La base que es colores de la bandera mexicana Ahí está Ahí está, era ¿Qué tal banda? ¿Cómo quedó? Y además lo vamos a modelar Por el artista En bichino Desde Las Vegas Traemos arte mexicano Mira Traemos Sangre mexicana En las venas Ahí está Y saludos Y si quieren un Se los hacemos Chao, chao Don't Sí Chau